¡Muy buenas tardes! Como siempre un placer saludarles en la Hora de Comer, donde le tenemos, bueno, los platillos más deliciosos para que preparen en casa. El día de hoy no es la excepción, me da mucho gusto saludar a Toño de Universidad de Concordia. ¿Cómo estás Toño? Hola Jazz, bien bien. Como siempre trayéndole a las señoras unos ricos platillos y muy fáciles de preparar. Muy fácil de preparar. Oye, pero hoy traes además dos cosas, ¿verdad? Sí, les traemos un postrecito y un plato fuerte. Pero me parece perfecto. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con un pan de piña, si les parece. Un pan de piña entonces, apunte bien los ingredientes y regresamos. ¡Listos para preparar filete de pollo y piña! Necesitamos 3 medallones de pollo, 200 gramos de piña, 50 gramos de cilantro, un chile serrano y 100 mililitros de tequila. Y de postre, un delicioso pan de piña. Tenga a la mano, 300 gramos de piña, una taza de harina, una cucharada de carbonato de sodio, una taza de azúcar y una taza de nuez. Ahí estamos viendo los ingredientes, bueno, de las dos recetas, pero vamos a comenzar nosotros con el pan de piña, ¿verdad? Así es. Tenemos una piña, ya que esté un poquito más madurita, que la compran en casa y nada más vamos a... Oye, yo siempre tengo la complicación esa de la piña. ¿Por qué? Yo soy tramposa también, la compro en lata mejor. ¿En serio? Sí, claro. No, el chiste es que... Que sepa, ¿verdad? Que sepa y que esté fresca, porque aparte podemos usar todo lo de la piña, hasta la cáscara para hacer un tepache, para hacer algún juguito. Se aprovecha bastante bien. Se aprovecha toda la piña. Muy bien. Oye, pero es cierto que cuando se usa así la piña en algunos postres, en algunas cosas, es más probable que se corte. Por eso, en lo que lleva leche, a que cuando usamos esta famosísima de lata... Sí, exactamente, ya porque la enlata ya viene endulzada, ya tiene el proceso, y esto queda un poquito más agrio, es más ácido. Entonces, bueno, pues hay recetas que sí nos especifican o que sí nos piden que utilicemos algo de lata. Exactamente. Muy bien, bueno. Entonces, vamos a... En esta ocasión vamos a utilizar una piña fresca. Así es. Y vamos a... Quitar por ahí el exceso. Esto lo vamos a pasar a la licuadora. Solo una mitad. Muy bien. Y si me ayudas ya, es a poner mientras la harina. ¿Harina? Azúcar. Y es una cucharadita de bicarbonato de sodio. Solo una cucharadita. Bueno, ya la tenemos ahí lista. Sí, con esa cucharadita, ¿verdad? Sí. Bueno, primero mezclamos esto. Y luego vamos a poner aquí el azúcar también. Y vamos a estar listos para poner nuestras cosas en la licuadora. Así es. Vamos a cortar poquita piña para ayudar a la licuadora. Para que suelte jugo. Y luego ya ponemos... A ver. Muy bien. Oye, ¿y en la universidad cómo vas? Ahorita están de vacaciones, ya regresaron. Cuéntame. Bien, ahorita de vacaciones ya regresamos el próximo lunes. Y otra vez. Ahorita nada más estamos en feriados. Muy bien. Oye, ¿no? Mucha feria, ¿verdad? Sí. Todos los chicos. Pero bueno, divirtiéndose con moderación, con responsabilidad. Exactamente. A ver, vamos a ver. Que se te ponga bien. Digo que suelte un poquito de jugo para luego ya echar los ingredientes, ¿verdad? Sí, agregamos un poquito de leche. Ok. Ya, aquí así. Con esa. Y lo agregamos ya. ¿Y ahí ya podemos agregar esto? Así es. Vamos a ver. ¿Quieres incorporamos bien esta mezcla primero? Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Vamos mezclando aquí. Estamos precalentando el horno también, Toño. A 180 grados. 180 grados. ¿Cuánto tiempo se va a ir esto al horno? Esto se va a ir aproximadamente a 25 minutos. 25 minutos. Oye, pues va a estar bien fácil. Sí, es rapidísimo. Por si nos llegan las visitas en casa de sorpresa. Pues acabamos rapidísimo, ¿verdad? De la puro. Ok. Lo voy a ir incorporando. Ahí está. Pareciera como una mezcla para hot cakes. Exactamente. ¿Vas a integrar todo lo demás de la piña? No, esto ya está. No, esto ya. Entonces, déjame nada más mezclarlo bien. Pero se deja. Ahí va. Ahí va. Se deja. Todavía le queda ahí un poquito de harina. Con esta que es de plástico, voy a mezclarlo un poquito más. Quedé perfectamente bien incorporado. Así es. Todo. Y por acá tenemos un molde también. Esto lo vamos a pasar por acá. En el molde vamos a ir poniendo, reservé un poco de piña y lo piqué en pequeños cuadros. Ok. Se lo vamos a poner así en la base. Esos que se vean, ¿verdad? A ver que se sienta a la hora de comerlo. Bueno. Ahí está. Ahí incorporamos nuestra mezcla. Ahora sí. Y esto ya dijimos, se va a ir al horno. Y por aquí tengo poquitos nueces. Muy bien. A ver que le doy también. No va a inflar mucho, ¿verdad? No. Ok. Que luego se nos vaya a derramar o se vea como... Como mantecadita o como muffin de esos que tienen... Ahí está. Muy bien. También vamos a echar aquí las nueces. Vamos a agregar las nueces. Muy bien. Y vamos a... Aquí es polvoreado. Ay, qué rico. ¿Y cómo te ha ido de feria, Jess? Ay, bien. Muy bien, creo yo. No, 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 no. Tanto así como fiestas, ¿sí? Esa es verdad. Pero bueno, pues sí hemos paseado por ahí. Más que nada de familia porque también, importante decirles, en la feria también hay actividades para todos. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes de la familia. Así que, bueno, pues me ha tocado estar por ahí. En las tardes. En las tardes. Sí. Vamos a meter nuestro pan. Ahí está. Es desmontable, ¿eh? Sí. Es desmontable nuestro molde. A ver, vamos a poner este por acá. Vamos, como siempre, a hacer limpieza de nuestra mesa. Limpiando y haciendo, haciendo, limpiando. Ya saben. Bien, y bueno, pues en el siguiente bloque, ¿qué nos vas a preparar, Toño? Vamos a seguir con nuestro pollo en este... con piña asada. Ah, bueno, entonces si quieres empezamos. ¿Tú nos dices con qué? Sí, mira, vamos a la piña nuevamente, la vamos a usar. Ah, ok. Ya decías, ¿no? Que una piña se aprovecha muchísimo. Exactamente. Vamos a hacer un postre, un plato fuerte. Ok. Y ahora, bueno, pues vas a hacer... Vamos a hacer estos cortes para que salgan en triangulitos. Partimos por la mitad. Y donde está nuestro corazón, igual partimos a la mitad. Y estás utilizando también el corazón, ¿verdad? Sí, todo. Y nada más. Mira, hoy sí trajiste el cuchillo. Ahora sí me traje mi cuchillo. Que yo les digo que siempre esos cuchillos, bueno, los sacan de los apuros, son mágicos. Entonces vamos a prender aquí nuestra estufa. Ajá. Oye, mientras la estufa está, pues déjame aprovechar para mandar todos los saludos a toda la gente que nos acompaña de fuera. Ay, ahorita, bueno, infinidad de visitantes que pues nos acompañan de otros estados de la república, incluso paisanos que además ya cuando vienen aquí saben que nos pueden ver a través de Mexicanal, pues nos da muchísimo gusto que se llevan un cachito de aguas calientes a donde quiera que ustedes vayan. Así que saludos a toda la gente que nos va a través de Mexicanal, sur de Canadá, Estados Unidos y por supuesto también en otros estados de la república mexicana. Un beso, un abrazo. Los esperamos en Facebook. Recuerden, en la hora de comer. Y ahí, bueno, pues van a poder hacernos algunos comentarios, van a poder ver los videos, las fotografías y todo lo que pasa aquí en el programa, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Que nos vean por ahí. Ya tenemos nuestro, nuestra casuela caliente. Vamos a incorporar. No necesita llevar, no necesita aceite. No lleva aceite, vamos a poner un chorrito de tequila nada más. Ah, ok. Oye, estaría perfecto, bueno, si tuviéramos, ya sabes, estos días del patio, ¿verdad? Nos ponemos ahí en nuestra casa con un asador y entonces que fuera la piñita así asadita, ¿no? En las brasas, en la lumbre, así. Ay, deja el sabor más rico todavía. Ya, pero bueno, aquí hoy nosotros les sugerimos hacerlo en la estufa, ¿por qué no? En la estufa de ahí, que sea un poquito más que hacer. Me parece muy bien. Aquí también tengo cilantro. Y vamos a picar un poquito de cilantro. Perfecto. Y esta combinación de lo dulce con lo salado, bueno, la piña no es como tan dulce, pero... Es un poquito agria, pero es un platillo agridulce, se puede decir. Y se puede convertir en las dos cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, también hasta desde una mermelada de piña o este pan de piña que estamos haciendo, un pie o algo y también lo podemos poner en... En un plato salado. En estos platos salados o en las bebidas. ¿Qué me dices? Una piña colada. Una piñita colada. Se antoja, se antoja, por aquello del calor. Eso dicen. Así es. Y luego en el ambiente de Feria, imagínate. Andas por ahí, ¿verdad? En la Expo Plaza, qué sé yo. Caminando nada más. Muy bien. Entonces dejamos la piña que se integra bien con el cilantro, estos olores, sabores, deliciosos. Y nos vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Muy bien. Regresamos ya con esto que son unas pechugas de pollo. Ay, con esa salsa que va a quedar muy rica. No se mueva, regresamos. Estamos de regreso. Eso, qué bueno que siguen con nosotros porque, bueno, nosotros ya estamos aquí con todo el olor delicioso de esta piña con el cilantro. Exactamente, con los jugos que está soltando la piña, lo dulce, lo salado. Y vamos a agregar chile serrano. Ay, ay, ay. Unas gotas de limón. Ay. Bueno, un limón completo. Ah, bueno. Bueno, al gusto. Oye, qué rico. Y vamos a ponerle tequila. Tequila. Tu, 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 tu. Bailemos. A ver, productor, ¿eh? La pones de fondo, por favor. Está buena. Que nuestro... Oye, qué rico huele. Nuestro tequila suelte todo el alcohol, se va a poner todo el alcohol y quede nada más. El sabor. El sabor. Exactamente. Ay, no. Pues qué rico. Y mientras tanto también vamos a ir calentando por allá de otra parrilla, ¿verdad? Para poner nuestro... Si me pasas otro plato, Jess. Claro que sí. Por favor. Mira, puede ser... Si quieres, aquí mismo vamos a poner el pollo. ¿Sí? Nada más vamos a... Ah, ok. Mira, pues entonces aquí pasamos nuestra salsita. Ay, qué rico huele. Me gusta. Y esto va a ser la compañía de nuestras pechugas. Exactamente. Muy bien. Si ya está todo bien evaporado, podemos pasearlo para acá. Ajá. Lo vamos a reservar. Reservamos. Y vamos a dejar ahí nuestras pechugas. Porque lo vamos a hacer aquí en la misma... en una sartén. Para que el mismo jugo que hicimos aquí... Ok. Este... Se le dé todo el sabor a nuestras pechugas. Muy bien. En este caso compramos unas pechugas... Medallón más bien. Medallón de pollo. De pechuga de pollo. Pero bueno, pues ustedes lo pueden pedir como quieran. Mira, te lo pongo por acá. Y también entonces la pechuga pues va a tomar el sabor de estos juguitos de este tequila. De la piña, del cilantro. Del cilantro. Ay. Bueno, pues va a estar muy interesante esta combinación. Así es. Y además ya tenemos el postre en el horno, ¿verdad? Ya, el torneo. Que es nuestro pan de piña. Así es. Que ya ves, después de estas pechuguitas, de esta comida completita, bueno, pues ahora si ya hago el cafecito y un delicioso pan. Y irse a la feria después. Y luego a la feria. Pero claro, ya saben también que aquí en Aguascalientes TV, pues pueden seguir toda la programación, todos los detalles de la feria, de todos los escenarios. Fíjate, Toño, que estamos cubriendo pues prácticamente todo. El teatro del pueblo, el foro del lago, los juegos mecánicos, todo, todo, así que... También todos los eventos. Muy, muy bien. Para que se pongan las pilas y vean. Los que no pueden ir, que están en casa por alguna cosa u otra, que no se pierdan detalle de la feria. Como yo. Yo no salgo. Que te la pasas trabajando. Pues bueno, más o menos. Ay, no, de un lado para otro. Pero luego ya el resumen de todo lo que pasó. Te enteras de todo. Claro. Oye, qué rápida está nuestra estufa el día de hoy. Sí. Rapidísima. Pues siempre, siempre está rapidísima. Muy bien. Oye, Toño, ¿no quieres mandar un saludo muy especial el día de hoy? Sí. Tienes compañía. Aquí traigo de traigo público. Un saludo para mi mamá que nos está aquí acompañando en el foro. Señora, sí se porta bien, ¿eh? ¿Se porta bien? Sí, sí se porta bien, Toño. Siempre es un niño muy cuidadoso y muy profesional. Muy responsable. Muy tranquilo. Y yo dando buenas referencias. Sí, es de ti, Toño, ¿eh? Muy bien. Sí. Haces bien. Ok. Luego me da mi comisión. Es lo que ustedes saben. Por acá, por acá, debajo de la mesa, me pasó un billete. Pero muy bien. Oye, entonces, mira, ahí ya se evaporó, de hecho, todo. Todos los poquitos, todo lo que había ahí y seguramente pues se va a quedar en el pollo, ¿verdad? Todos los sabores se concentraron en el pollo y eso también hace que no nos quede tan reseco. Perfecto. Sí. Me parece muy bien. Oye, Toño, ¿tú ya nos tienes en Facebook? Ya estamos ahí muy agregados. Ahí también por si tienen alguna duda de las recetas o cualquier cosa que nos quieran comentar, felicitar, sugerencias, lo que gusten. Pues ya saben, ahí en Facebook, en la hora de comer, pues pueden dejar cualquier comentario. Oye, Toño, pues ya prácticamente esto es lo que nos falta. Ya nada más. Para que esté nuestra receta completa, ¿te parece? Sí, vamos a recordar los ingredientes de los dos platillos que nos trajiste el día de hoy y luego ya regresamos pues para montar esta delicia de comida y postre. Vamos a recordar los ingredientes de estas recetas. Necesitamos 3 medallones de pollo, 200 gramos de piña, 50 gramos de cilantro, un chile serrano y 100 mililitros de tequila. Y de postre, un delicioso pan de piña. Tenga a la mano 300 gramos de piña, una taza de harina, una cucharada de carbonato de sodio, una taza de azúcar y una taza de nuez. Estamos de regreso y viendo, bueno, la protagonista del día de hoy, Toño, que fue esta piña. Muy rica. La piña, riquísima. Muy bien. Nos faltó, te digo, ya nada más una piñita colada, pero bueno, esa sugerencia ya se la dejamos a usted ahí en casa. Así es. O la agüita de piña con muchos hielos. O el tepachito. Ah, bueno. Ya, eso, hay que esperar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Sí, sí, ya. No es inmediato, pero igual sabe rico. Así es. Entonces, ¿qué les vamos montando nuestra pechuga? Adelante, adelante. Bueno, ya pusimos nuestra pechuga aquí. Podemos sugerir esta presentación. Ajá. Nada más con las piñas así. Que se vea lindo ahí, las piñas. Esa piña voló. Voló. Ok. No sé qué decirle al plato. Perfecto. Vamos a ponerlas así. Piña voladora. Mira nada más, ya qué rico. Y nosotros, claro que nos queríamos quedar con las ganas y pues allá estábamos haciendo otras. Entonces pusimos otras. Otras pechuguitas. Que se vea muy bien, que se vea muy lindo. Oye, ¿el pastel ya estará? Hay que checarlo, yo creo que ya sí. ¿Vamos a montar otro, verdad? Ok. Bueno, me lo voy a... Entonces vamos a... Otra opción para montar nuestra pechuga. Aquí está. Mira. Ay, creo que lo aplasté de un ladito. Ahí está. Mira nada más. Lo voy a hacer aquí para adelante. Ya está nuestro postre. Saldrían rebanadas, muy de gusto, ¿verdad? Oye, envía saludos por supuesto a tus compañeros allá en la Universidad de La Concordia. Un saludo para todos ellos, ahorita estamos de vacaciones. Igual de manera de invitarlos a la Universidad de La Concordia, todos los que se quieran inscribir a la carrera de negocios gastronómicos en empresas turísticas. Por ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla. Si gustan, echarnos una llamadita para decirles cómo está el plan de estudios o cualquier cosa que nos puedan preguntar, ahí estamos. Claro que sí, ahí muy a la orden y aquí también, ¿verdad? Sí. O sea, sí, 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 en plena feria y todo, de vacaciones, Toño, pero pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que son los canones, son los que van a disfrutar de estas sugerencias que ya la pusieron en su recetario familiar, personal, qué sé yo. Y bueno, pues nosotros lo vamos a disfrutar aquí en la hora de comer. Pero muchas gracias y nos vamos, bueno, con estas delicias hechas con pilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta fue una producción de Aguascalientes TV.